¿Quién quiere? Seguimos en Dinámica Informativa por canal 35A1 de la TDA y nos acompaña el secretario administrativo del Ministerio de Salud Pública, el licenciado Guillermo Benelvas. Ya lo hemos tenido en algunas oportunidades en el programa, así que es un amigo de la casa. Licenciado, me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Poquitito más tranquilo de calor, ¿viste? Con el calor. Está más pasable esta tarde. Sí, sí. De todas maneras, reiteramos lo que decíamos recién, en alerta meteorológico, probabilidad de tormenta para las próximas horas y cuidado porque en el interior se habla de granizo, así que cuidado con ese tema. Bueno, licenciado, terminar un año en lo económico, en materia de salud especial, ¿cómo lo podemos considerar? Digamos, ¿la pandemia ha dejado que terminemos de acuerdo a las previsiones o se ha llevado gran parte del presupuesto? Bueno, claramente se ha llevado una parte importante. Como creo que en muchas situaciones en la vida, uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío y yo prefiero mirarlo medio lleno. Claro. A la luz de los resultados, todo lo que se ha puesto en materia sanitaria, por lo menos, ha dado sus frutos. Digo, si uno se compara, por ahí uno que tiene la posibilidad de viajar y tener contacto con otras provincias, transitar otras provincias, realmente San Juan se ha distinguido en ese sentido. La actividad económica ha funcionado de manera relativamente normal. Eso tiene que ver, indudablemente, con el Estado sanitario. Y bueno, eso es también consecuencia de haber invertido a tiempo lo necesario y haberlo tenido disponible en el momento adecuado. Y estamos hablando de qué monto aproximadamente hemos invertido en salud este año. En salud, perdón, en pandemia, no en salud, en pandemia. Está bien. Bueno, hay conceptos que son difíciles a veces de distinguir. Digo, yo te puedo decir cuántos contratados tomamos este año. Es un monto que va en un renglón, digamos, dentro del presupuesto como personal, pero claramente han estado abocados a pandemia. Hay 621 contratados dedicados exclusivamente al tema COVID, ¿no es cierto? Ya sea en los centros de testeo, en los centros de vacunación, a reforzar los hospitales y centros de salud, a reemplazar a aquellos profesionales que han tenido que seguir de licencia. Creo que es una apuesta importantísima. Solamente en materia de contratos tenemos alrededor de 300 millones. Es mucho dinero, ¿no? Claro. Y así con materiales hemos pasado holgadamente los mil millones solamente dedicados a compra de insumos este año. Este año no ha habido compra de aparatología como sí lo hubo el año pasado, que fue muy fuerte. Pero bueno, en definitiva, de vuelta, no ha sido una partida de gastos, sino una partida de inversión, porque eso se ha traducido. Seguro. ¿Y las previsiones para el año que viene es seguir contratando gente? ¿Cómo se va a manejar con ese tema? Sí, en términos generales los contratos se renuevan todos. Creo que a todos de alguna manera nos está sorprendiendo la velocidad de llegada de esta tercera ola y la variante Omicron y eso nos hace ser previsores. Con lo cual, algunos stocks de insumos que estaban previstos por ahí renovar o comprar en abril, mayo, nuevamente tenemos que adelantar. Así como habíamos atrasado las previsiones porque la situación sanitaria era buena, esto nos hace una vez habilitado el presupuesto 2022. O sea, mediados de enero o febrero. Está previsto para la segunda quincena de enero compras de elementos de protección personal que estaban previstas para febrero-marzo, medicación para terapias, si bien parece que no impacta de manera tan significativa, pero bueno, hay que estar preparados. ¿Y eso? ¿Qué monto vienen estipulados ustedes como para comprar? Mira, el presupuesto que hemos gastado o que hemos invertido durante el 2021 ajustado por la pauta inflacionaria del presupuesto que es el 33%. Después, si hace falta más, ojalá que no, pero si hace falta más porque la situación sanitaria así lo amerita, bueno, se pedirán partidas presupuestarias de ampliación como se hizo el año pasado cuando no estaba previsto en el 2020. Claro. Estamos hablando de que este año, según lo que se dice en medios periodísticos, puede ser casi el doble del presupuesto del año pasado, 700 billones puede ser el año pasado lo que se invirtió con el tema de pandemia. Exactamente. Lo que pasa es que el año pasado también hay que hacer consideraciones de en qué se invirtió el año pasado y en qué este año. El año pasado nosotros, de pandemia dura, tuvimos muy poco. Si la memoria no me falla, empezó esto el 19 de agosto en el brote de Causete y te diría que tuvimos dos meses complicados al final del año. Este año hemos tenido muchos más meses complicados de pandemia, con una tasa de internación importante, con consumo de medicación para terapia que ha sido de manera importante, con productos nuevos que aparecieron este año y el año pasado no estaban. y por ahí gran parte de los 700 millones el año pasado fueron a parar a bienes de uso, respiradores, bueno, aparatología, que fue para preparar los hospitales para recibir pacientes. Claro. Licenciado, a ver, hoy por hoy, cuando se habla de presupuesto en salud, ¿se está hablando de que se invierte todo en pandemia? ¿O qué otras cosas más necesita el Ministerio de Salud que no sea pandemia? Bueno, es buena la pregunta porque cuando hemos hablado recién de los 1.500 millones, etc., hemos estado hablando de pandemia e insumos COVID. Exacto. Pero claramente han habido actividades que se han ido llevando de manera paralela, sobre todo en este 2021, donde ya algunas cosas las habíamos empezado a manejar de manera más natural. El año pasado nos agarró de imprevisto. Sí, sí, seguramente. No sabíamos a veces qué iba a suceder. Y bueno, sí, la inauguración de hospitales como el de 25 de mayo, la compra del PET-CT que está por llegar para el hospital... El 13 de enero. El 13 de enero, exactamente. Todo lo que se ha invertido en la ampliación del hospital Marcial Quiroga, la terminación del Julieta Lanteri, ex mental de sonda. A ver, no me quiero olvidar de nada. Bueno, lo del hospital de Hachal también. Lo del hospital de Hachal, que también se está a punto de entregar, si no me equivoco, en el mes de abril se entrega. Y por supuesto, la compra de toda la aparatología para terminar de equiparlo y los recursos humanos para poder atender, ¿no? Claro. Todo eso se ha seguido haciendo de manera paralela, especialmente en este 2021. Y bueno, eso por supuesto que ha demandado ampliaciones de presupuesto que van a quedar, porque son servicios que van a quedar. O sea que estamos hablando de un presupuesto millonario, casi nunca visto antes en el Ministerio de Salud, ¿puede ser? Digo, si tenemos en cuenta lo de pandemia y todo lo que se ha comprado, porque hay que hablar de que cuando uno habla de aparatología en salud, lo que necesitan los nuevos hospitales que se están inaugurando, son muchos miles de millones de dólares. Mira, si uno suma los presupuestos de incluir salud, la obra social provincia, los dos hospitales descentralizados y nivel central, que todos pertenecen al ámbito de la salud y están de alguna manera bajo la misma rectoría, estamos hablando alrededor de 20 mil millones de pesos al año, no es menor. Eso con una pauta del 33% de inflación como tiene el presupuesto, estamos cerca de los 30 mil millones para el año 2022. ¿Y cuánto de eso no tenía salud hasta el 2020, por ejemplo? ¿Cuánto de eso no tenía salud? Que se debió pedir, por ejemplo, una ampliación al Ministerio de Hacienda para comprar las cosas de pandemia. Mira, bueno, lo que es estrictamente de pandemia, este año alrededor de los 1.500 millones, pero han habido partidas adicionales para cargos, para los hospitales estos que hablábamos, que se están inaugurando, para toda la aparatología, estos conceptos de bienes de uso, es decir, hay muchas partidas adicionales que van a quedar en el tiempo. Se va a ir la pandemia, pero el hospital de Hachal es un hospital nuevo, el hospital CEMEC o exespañol es un hospital que va a quedar al servicio de los sanjuaninos y eso creo que son 70 personas que, bueno, se tienen que tomar para prestar el servicio de salud. ¿Y las previsiones para el año que viene hablábamos de cuánto, me decía? Entre todos los presupuestos que te decía, que dependen de salud, alrededor de 30.000 millones. Bueno, y ahí eso contempla el hospital de Hachal, por ejemplo. Eso contempla el hospital de Hachal, que es muy grande el hospital de Hachal. Sí, sí. Yo tomo dimensión en metros cuadrados, pero Hachal son más o menos dos veces y media un hospital de Posito o un hospital de Albardón. En servicios, tienen servicios de más complejidad, porque es un hospital que tiene maternidad, tiene cuatro quirófanos, está previsto siete sillones para diálisis. Cuatro quirófanos. Va a haber que darle uso, digo, a semejante superficie. Uso y un recurso humano importante. Por supuesto. La idea es, por supuesto, que atienda todo el área de influencia que tiene Hachal, Rodeo. Inclusive, yo creo que va a tener afluencia de gente de La Rioja por la cercanía que tiene, como hoy ya sucede en algunos servicios. Y bueno, todo eso, por supuesto, hay que alimentarlo. Y si recibimos gente de La Rioja, habrá que hacer convenio con la gente de La Rioja. Claro. Ese hospital está realizado con esas dimensiones porque se pensaba en la ruta internacional, ¿no? Totalmente. Y además, con un montón de servicios, recordemos que Hachal, Rodeo, son poblaciones que tienen, hoy carecen de sistema de salud privado, a pesar de que tienen una de las poblaciones con más alta participación de obras sociales. Sí. Entonces, hasta inclusive hay alguna idea de compartir en algún estilo de asociación, se está pensando, público-privado, para toda esa gente que tiene un financiador detrás, también puede usar el sistema público y acceder a un hospital o a un sistema que carece en la parte privada. O sea que se está pensando en una autogestión en Hachal. Hay diferentes formas, se está discutiendo, se está tratando de encontrar cuál es el mejor formato porque no se puede desatender lo público. Lo público es nuestra principal responsabilidad, pero por supuesto habiendo financiadores también hay que dar un servicio y cobrarle a los financiadores. Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de autogestión no se desprotege de ninguna manera lo público, lo que pasa es que tiene participación especial lo privado porque se le cobran las consultas, ¿no? Y eso me parece que, como usted dice en Hachal, que tiene muchos prestadores de salud, sería importante, un momento importante que se autogestione el hospital. Es una de las ideas posibles. ¿Cómo anda el tema de autogestión en los hospitales de Rawson y Marcial Quiroga, por ejemplo? Mirá, si miramos la mitad llena, la mitad del vaso lleno, se ha crecido mucho en facturación. Indudablemente hay cosas que hay que seguir mejorando en la medida en que no tengamos todo el sistema de salud integrado con la historia clínica única que se viene trabajando hace tres años pero que todavía falta. Esto es parte del proceso porque cuando atendiste a alguien de baja complejidad en el sistema de salud primario lo mandaste a un hospital de alta complejidad y tiene un financiador detrás, todo ese sistema de historia clínica, la manera de cobrarlo, etcétera, tiene que tener un sistema informático integrado. Vamos paso a paso, vamos para adelante, seguramente falta, pero hay que mirar la parte medio llena. Claro, y estamos hablando de qué monto se recauda en el más grande hospital que tiene San Juan. Mirá, yo te puedo decir, porque no me acuerdo exactamente cada hospital, honestamente, aparte no había preparado la pregunta, pero si yo te lo mido en lo que cobran... Yo apelo a su memoria porque usted es un hombre de muy buena memoria. Y con los números sí, pero bueno, casualmente esta no la había estudiado. Lo que te puedo decir es que en los últimos tres años se ha más que duplicado el monto de lo que cobran los empleados como parte del recupero de costos. Sí, sí, total. Recordemos que el monto del recupero se divide en inversiones para infraestructura, inversiones para capacitación y una parte se la llevan cada seis meses los empleados como un reconocimiento. Eso se ha más que duplicado en los últimos tres años, con lo cual habla de que la tasa de recupero es más alta. Falta, sí, falta. Y bastante. Pero bueno, vamos para arriba, que eso es lo importante. Cuando uno habla de autogestión, ¿está hablando de un sistema de salud ideal? ¿Se puede hablar de ideal en el sentido de que el hospital tiene la posibilidad de no depender, por ejemplo, de un gobierno y sí depender de todos sus ingresos? Contratar gente, manejar, bueno, lo que quiera. O sea, ¿es lo ideal en salud esto? Yo creo que lo ideal, esto como concepto de vida, ya lo digo, ¿no? El ideal es casi utópico siempre, siempre algo para ser mejor. Pero bueno, lo más cercano a lo bueno, lo mejor. Sí. Lo exacto, digamos. A ver, si uno piensa que un hospital de autogestión es un hospital que es público y que su principal responsabilidad es atender la salud de quienes no tienen una cobertura social, pero a quien se le presenta porque cayó con una urgencia, porque pidió un servicio que en el sistema privado no existe y puedo recuperar parte del gasto de eso, estamos hablando de una idealidad. Lógicamente, lo ideal desde ese punto de vista es que quien tiene un financiador detrás vaya al sistema privado y quien carece de una cobertura vaya al sistema público. Pero hay situaciones en el medio que se resuelven con estos equilibrios, digamos. Claro, claro. Esto lo pregunto fundamentalmente porque cuando la gente habla de autogestión cree que el hospital es absolutamente independiente y mantiene una cierta dependencia con el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, yo te diría que lo independiente es en el manejo del presupuesto en general y como bien decís de autogestión, pero eso no quiere decir que ese presupuesto haga que el hospital sea sustentable por sí mismo, es decir, de hecho necesita del aporte público para sostenerse. Necesita el licenciado Benelvas. No, no, necesita de alguien más del Ministerio de Hacienda que de Benelvas. Claro. De Benelvas un intermediario. Eso por un lado y por supuesto está sometido a la rectoría que hace el Ministerio de Salud a través de la Ministra. Claro, claro, claro. La autoridad máxima de todo el sistema de salud es la Ministra de Salud y todos respondemos a esa política. Cuando uno habla de pandemia en salud, habla de manejo de costos, habla de presupuestos, está hablando de algo que ha venido a complicar todo lo que ustedes tenían previsto el año pasado en el mes de marzo, tan lejos nos parece ese mes, las previsiones para tal mes se va a hacer tal cosa, tal cosa. ¿Complicó todo? Sí, en el 2020 claramente. Yo siempre recuerdo cuando llegó la pandemia yo llevaba más o menos dos años ya en el puesto, dos años y moneda, recién me estaba acomodando, estaba aprendiendo a manejarme, yo no tenía experiencia en lo público, estaba aprendiendo a acomodarme y llegó esto que nos atropelló la vida a todos desde todo punto de vista. El 2020 fue un año de aprendizaje, como aprende uno a caminar, por ejemplo, cayéndose y haciéndose moretones, en algunos otros casos agarrándose un poquito y en otros casos agarrado de la mano del que sabe. Pero fue un año de aprendizaje por sobre todas las cosas y creo que el 2021 ha demostrado que la lección, en términos generales, la hemos aprendido. Por supuesto que siguen habiendo cosas por mejorar, pero claramente no ha sido el mismo año que el 2020 y este año ya han habido un montón de cosas de la pandemia y por fuera de la pandemia que se han podido programar. Es decir, las compras de insumo por pandemia, en términos generales, ya se podían programar licitaciones, se podían hacer concursos, digo, o someter a competencia una compra, cuando el año pasado a veces había que comprar lo que encontrabas. Directamente, claro. Yo recuerdo al principio cuando no existían los barbijos y tuvimos que salir a hacer... A comprar barbijos y hacer barbijos. A hacer barbijos. Y cuando se hablaba de las camas para los hospitales de campaña y todo eso que fueron inversiones rápidas que se tenían que hacer. La compra de respiradores fue para nosotros muy simbólica porque el gobernador sacó un decreto donde permitía un mecanismo de compra rápido, directo, etc. San Juan compró 140 respiradores el día que se firma la resolución de adjudicación. Fue el mismo día que el ministro de Salud de la Nación, Ginés García, en ese momento, sale a regular la entrega de respiradores, que era uno de los bienes escasos. Claro. Bueno, eso fue, la verdad que bastante simbólico para nosotros, fue un punto de inflexión, porque habiendo sido rápido, teniendo el dinero disponible, habiendo actuado rápido, no pudimos disponer del bien, como lo tenía previsto la provincia. Gracias a Dios, después no hizo tanta falta como suponíamos en ese momento. Pero sí, hubo hechos, hubo cosas que nos marcaron. ¿Se puede decir de algo positivo que ha dejado la pandemia es el incremento del presupuesto en salud? Digo, por todas estas cuestiones que ha ido incorporando salud para compra de elementos para la pandemia y que van a quedar, como usted lo dijo. Si vos le preguntaba a un economista como positivo un incremento del presupuesto, yo no lo puedo ver como positivo. Es decir, como positivo es que se puede invertir en salud, que la provincia tiene la capacidad. Por supuesto que eso ha hecho que los montos de los que tenga que disponer la provincia para una emergencia sean muy superiores a los que tiene que disponer para algo programable, como por ejemplo un hospital nuevo o inversiones en ese ámbito. Pero sí, destaquemos lo positivo. La provincia ha tenido los recursos disponibles en el momento en que ha hecho falta y ha tenido las herramientas para usarlos en el momento en que ha hecho falta. Y económicamente, ¿cuál ha sido el aporte de Nación en toda esta vorágine de la pandemia? Digo, ha sido importante, han llegado elementos, vacunas. Bueno, entiendo que en algún momento las provincias también pensaron en comprar la vacuna, pero fueron llegando de manera ordenada semana por semana y eso como que desistió la idea de las provincias. Mira, yo creo que en ese sentido ha sido mucho más importante en el ámbito social, por ponerlo en términos de un ministerio de desarrollo humano, los aportes dinerarios como transferencias, salud ha tenido algo, entre los dos años pisamos los 200 millones, pero han sido muy importantes las transferencias de insumos, como bien lo decías vos, sobre todo vacunas y en algún sentido insumos para barbijos, camisolines, alcohol, etcétera, sobre todo el año pasado, cuando estaba regulada la importación y la disponibilidad de cosas que no habían. Hoy ya eso depende más del Ministerio de Salud de San Juan que de aportes de la Nación y se concentra sobre todo en las vacunas, que bueno, gracias a Dios desde el principio de este año empezaron a llegar de manera un poco más fluida. ¿TES, la compra de TES, es importante y está previsto más o menos para junio del año que viene? La hemos adelantado, como te comentaba al principio, hicimos una compra bastante importante, administrando el presupuesto y las partidas que se habían pedido, se hizo una compra de 150.000 TES en una licitación grande hace unos dos meses, como la situación sanitaria era muy buena y el consumo era bajo, nos hemos venido consumiendo inclusive stock que había de antes, con lo cual estamos largando con el consumo de esos 150.000 TES, que en un principio iban a ser hasta junio más o menos y por ahí ahora son hasta abril, situaciones como la que hoy vemos. En virtud que la gente se está haciendo cada vez más testigos, ¿no? Exactamente, se están acelerando nuevamente y si nuestros cálculos son más o menos los que se vayan a dar en la realidad, llegaríamos hasta abril o mayo, entonces hemos adelantado la compra de testigos. Bien, este, el trabajo es duro, el trabajo es constante, permanente, ¿qué de positivo ha dejado a su criterio esto de la pandemia? Para salud, digo, visto desde su ámbito, ¿no? De lo económico. Te voy a decir lo que yo veo sobre todo con la gente, la gente que trabaja en el ministerio, inclusive la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento y voy a hablar sobre todo por la gente que está debajo mío y de mi secretaría. Naturalmente, cuando uno está en el medio de una pandemia, a quien le agradece primero es al personal de salud y, por supuesto, que es quien primero le pone el pecho, las balas, pero naturalmente, para que esa gente tenga disponibles los elementos de protección personal, la medicación en una terapia, haya que salir a comprar test. Tengo momentos grabados en la memoria. El año pasado, cuando todavía no existían los test de PCR, San Juan encontró los coreanos, que son los mejores del mundo, o por lo menos en ese momento, y tuvimos la agilidad de hacerlo en una mañana, todo el trámite. Ahí había gente detrás, y gente administrativa que no se ve en la primera plana, como te decía, que es parte de mi equipo, y uno encontró ahí la vocación de servicio, gente trabajando los días sábados, los días domingos, cuando en aquel momento, no sé si te acuerdas, no había dónde comprar en un kiosco, un paquete de galletas, esa gente estaba trabajando en el ministerio, un día sábado, un día domingo, y yo esto es lo que más destaco, ese aspecto solidario, de que realmente quien labura en salud sacó su vocación a relucir, y sobre todo mi equipo, que es el que me toca en este caso estar al frente, y por supuesto, con el aval de la ministra y el gobernador, que si ellos no te dictan una norma y no te avalan, todo lo que podemos hacer los de abajo es imposible. Imposible, imposible. Sí, la verdad que hay que destacar, fundamentalmente, el equipo de salud que se ha comportado en San Juan, en el país, pero fundamentalmente nosotros destacamos lo de la provincia de San Juan, que fue fantástico. O sea, usted la semana pasada ponió un ejemplo, con 5, 10 grados bajo cero, tratando de organizar los ingresos a la provincia. Claro, cuando estaban los testeos en el límite de la provincia, son días que te quedan marcados seguramente hasta la muerte. Claro. 6 grados bajo cero en el límite con San Luis, uno de esos días de esa semana organizando el paso a Mendoza, que la gente, ahí no sé cuántos grados hacía, pero no había forma de encontrar un enchufe para poner dentro de la cabina de hisopado. Claro. Y realmente era una cosa tremenda, se congelaba el vaso de agua que tenía la gente que estaba trabajando ahí, ¿no? Son cosas que, bueno, se quedan grabadas en la memoria. Claro, y cuando explotó lo de Causete también. Bueno, el día de la explosión de Causete, fuimos con gente del ministerio, me tocó ir un día sábado a la mañana, ver un ejército de 60, 70 personas vestidas de blanco, organizándose como para salir, como uno lo ve en las películas. Eran las primeras veces que veíamos a la gente vestida de camisolín, cofia, ¿viste? Parecía una película, realmente. Creo que eso es lo más destacable, ¿no? Cómo la gente sacó su vocación, su solidaridad. También se han visto miserias en la pandemia, porque no hay que negarlo, pero del personal nuestro, o sea, tremenda hidalguía. Totalmente. Para sacarse el sombrero. Bueno, licenciado Benelva, ha sido un gusto tenerlo. Este diálogo va a ser constante, permanente, seguramente el próximo año lo tendremos nuevamente, y siempre es un placer recibirlo. El placer es mío y gracias por la invitación. Bueno, y felices vacaciones. Aprovechemos, gracias. Y felices fiestas, lo que queda. Bueno, feliz Navidad ya pasó. Bueno. Feliz año nuevo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La palabra del secretario administrativo del Ministerio de Salud Pública, licenciado Guillermo Benelva, hablando de esto, de la parte económica de la pandemia, de todo lo que debió afrontar el Ministerio de Salud y las previsiones para el año próximo. Vamos a una pausa, porque en un ratito, después del corte, viene el doctor Diego González para hablar de mascotas. Ya volvemos.